Bueno, Aníbal por domingo en esta jornada aquí en Las Chilcas y desde el INTA hablando de toda la experiencia y la investigación ¿Por qué la genética hoy es tan importante para la cría y para el negocio ganadero? Sí, la genética se ha convertido en un pilar relevante porque hoy la eficiencia de producción de carne efectiva empieza a ser más importante ¿Por qué? Porque hablamos de conversión, de conversión de alimentos que cada vez son más costosos un maíz que ya no es fácil de conseguir sin costo de oportunidad y además tenemos el mercado que empieza a ser un poco más exigente respecto a qué carne pagar más o exigir más, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional entonces el mercado interno está siendo más observante de la calidad y esa calidad empieza desde la genética y de una genética que hay que desarrollarla en los sistemas argentinos que ya incluyen el corral de engorde casi como una norma el corral pasó de ser un complemento a ser estructural a los sistemas ganaderos al punto de que prácticamente el consumo interno está todo abastecido por carne producida a corral engordada en feedlots algo en el mercado de exportación sigue utilizando las carnes de tipo pastoral pero el engorde está instalado con el modelo de corral entonces allí para ordenar las eficiencias de las etapas estas intensivas de corral la genética tiene un rol clave y deja de ser una fruticia de la torta para ser como dije estructural al diseño de los sistemas de producción bien, por eso es que vemos que algunas asociaciones tal el caso por ejemplo de Angus están poniendo mucho hincapié en esto de hacer pruebas para los toritos que están creciendo en estas pruebas de eficiencia de conversión bueno, esos toritos o esas pruebas de eficiencia están desplazando algunas otras variables justamente están creciendo en interés entre los cabañeros y los productores porque justamente reflejan o tratan de incorporar esa estimación de la conversión la conversión desde la capacidad del animal desde el punto de vista genético de convertir alimentos a carne e incluso en ese mismo proceso reducir o contribuir a la reducción de la huella ambiental de la ganadería esa contribución no es solamente para la eficiencia de un feedlot sino en pastoreo el pastoreo, la reducción de la cantidad de uso de pasto para hacer lo mismo que el animal está haciendo o sea, aumentar lo que aumente pero gaste menos pasto una vaca de cría porque para producir los mismos kilos de ternero gaste menos alimento que otra es muy importante porque la huella la huella hoy está siendo un interés en toda la población ya sea rural como urbana clásica bien, entonces empezamos a aplicar la genética hacia donde vamos con esto y con que objetivos perseguimos bueno, el objetivo de la genética actual es una genética que busca convertirse en una genética de alta eficiencia reproductiva que siempre se intentó pero además subirle a ese modelo información objetiva de rendimiento carnicero de carne efectiva del novillo que esa genética genera y de eficiencia de conversión para hacer eso o sea, ahí están los dos últimos puntos que hoy desafían y casi que revolucionan la estrategia de genética de la mayoría de las asociaciones y de la mayoría de los cabañeros no solamente fertilidad y capacidad adaptativa sino además progenie, novillos, hembras carne con alta eficiencia de generación o sea, producir carne con alta eficiencia de conversión de los alimentos que el animal tiene adelante Bien, para el final en el camino en donde queremos aprovechar y hemos iniciado este trayecto para hacer una ganadería de eficiencia ¿dónde nos encontramos? ¿recién estamos dando los primeros pasos? ¿estamos muy avanzados? En Argentina, en temas ganaderos frecuentemente decimos que es un está siempre en los primeros pasos pero no es tan así o sea, ya se ha avanzado mucho y sobre todo en la conceptualización del tema porque a veces uno no puede o no tiene como encontrar esas mediciones objetivas o los instrumentos para hacerlas pero sí en incorporar los principios de la eficiencia los principios de la eficiencia implican el mayor interés en elegir genética que tiene alguna ya información de eficiencia alguna información de rendimientos homogéneos y hoy si uno recorre la cría incluso la cría en el país va a ver que se han duplicado triplicado la cantidad de productores buscando genética con objetivos mucho más específicos o claros que en el pasado por eso se ve una renovación en muchos casos en muchísimos casos de rodeos de la forma en que eligen a sus reproductores y la forma en que eligen a la reposición del rodeo a la reposición de hembras o sea no es casual esto que no es una cuestión de coyuntura o de precios o de momentos empieza a ser una tendencia de mediano plazo bien, lo último usted conoce las chingas ha venido en otras oportunidades cuando hablan de ganadería sustentable tanto se discute a nivel mundial sobre el perjuicio que para el medio ambiente provoca ¿cómo ve este sistema de economía circular a la hora de la producción agrícola ganadera? es un modelo de avanzada o sea estos modelos que uno conoce varios en el país pero que todavía son anecdóticos todavía no es no es algo que se expande como un ejemplo digamos que empieza a cambiar el formato de los modelos ganaderos pero es muy interesante porque son los primeros casos que vemos donde la circularidad se pone por encima de las eficiencias sectoriales o sea la circularidad significa el modelo en su conjunto el reciclado de nutrientes es tan importante como producir un kilo de carne o el kilo de carne ese se logra pero debe exigirse utilizar esos recursos y no otros porque esos recursos son generados en un modelo más sustentable o la sustentabilidad de la producción agrícola se ancla sobre el retorno de los efluentes y los desechos de la ganadería ahora no como como desechos sino como insumos y eso genera un círculo no solamente de flujo de energía más interesante sino un círculo virtuoso donde todas las partes empiezan a pensar en el uso eficiente en la circularidad de sus insumos la chica le debe estar pasando yo no había venido antes en mi primera vez aquí pero hay explotaciones que están pensando por ejemplo en remineralizar lotes recomponer a veces el stock de algunos minerales y de algunos microminerales en poteros a través del estiércol ganadero o sea eso antes era impensado y hay gente que está hablando de empresas que están hablando de mi feedlot me sirve para generar un estiércol que es un abono que me ayuda a refertilizar poteros recuperar balances de algunos minerales entonces empieza a producirse un subproducto digamos que antes lo llamábamos desecho residuo y no sabíamos qué hacer con él a un subproducto que empieza a ser valorado en la misma empresa con el subproducto con el subproducto con el subproducto ¡Gracias!